Con Nissan Linares entra caminando y sal manejando tu Nissan Este 11, 12 y 13 de agosto Aprovecha las promociones que tenemos para ti Tazas desde el 5%, 0% comisión por apertura Y hasta 3 años de servicio de mantenimiento totalmente gratis en modelos 2016 Adquirir tu auto más fácil y con mejor precio, imposible No esperes más y di sí a estrenar un Nissan Consulte términos y condiciones con tu distribuidora Nissan Linares